El primero El 5 ¿Quién es el 5 de copa? Bueno, a ver Saque otro Al piso Mandar el labrino Yo quiero jugar ese Bueno, yo saco Me saco a mi mismo El 7 de oro Saca, Andrew, saca Adriano Cortázar Ariel Carugatti Falta 1 Dame suerte para el equipo ¿Quién? Alejandro ¿Qué pasó? Pará, pará, mostrá las cartas que quedan Mostrá las cartas que quedan El 6 Bueno, Franco Moreno Ariel Carugatti Cuatro de copa, boludo Andrés Barceló Tincho Y el pájaro El ocho de espada No existe el ocho de espada No existe No soy 5 de copa Bueno, pará, entonces No hay que nos peleamos ¿Quién más? ¿Garuga? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí pica, ahí pica Una foto del equipo Una foto del equipo Jame firmar ¿Pienso el partido? Pienso que te va a hacer un partido muy difícil Un rival que viene de ganar Bueno, nosotros venimos remontando De a poco, pero Igual nosotros peleamos más arriba que ellos Gracias Comentarios al respecto del partido, por favor Va a ser un partido peleado, pero vamos a todos Mono, por favor, tus expectativas Para este partido Esta es una rivalidad muy grande En el encuentro San Pedrino, señoras y señores Nunca han te he visto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La presentación del equipo La presentación del equipo, por favor En filita, papá, en filita En filita en la línea En filita, en filita ¡Vamos, Lujo, vamos! ¡Vamos, Lujo, vamos! ¡Vamos, Lujo, vamos!